Buenas noches querida familia de Morena Visión. Esta es la oración de la noche de hoy para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, la hermosa noche de este martes ha llegado y yo me acerco hasta ti para darte las gracias por cada momento vivido a lo largo de este día. Gracias Señor por los anhelos que se convirtieron en realidad. Gracias por las sonrisas, por los aprendizajes y gracias por todas las personas con las que pude compartir en este martes. Gracias también por todas las cosas que con amor tú haces en mi vida, por el hogar en donde mi familia y yo encontramos resguardo, por los alimentos que llevas a nuestra mesa, por la ropa que nos viste y por la promesa de que cada nuevo día será más feliz y bendecido que la anterior. Padre celestial, en tus manos pongo esta noche que llega. Por favor cubre mi casa con tu precioso manto y concédenos una noche de descanso y tranquilidad para poder despertar mañana con la ilusión y las fuerzas renovadas para seguir luchando para alcanzar todos nuestros anhelos y proyectos. Te suplico que mires nuestras vidas y nuestras necesidades y que seas tú ayudándonos a superar las dificultades que estemos atravesando. Por favor permite que el día de mañana sea de triunfos, conquistas, de bienestar y ayúdanos a vivir con confianza en tu compañía, en tu bondad y en que tú nos mostrarás el camino indicado para salir adelante. También quiero orar por aquellas personas que terminan este martes con tristeza, necesidad o enfermedad, especialmente por mis seres queridos. Señor, por favor permite que haya una lluvia de bendiciones sobre el mundo y que todos puedan alcanzar aquella gracia que tanto anhelan para su vida. Amado Dios, el día está llegando a su fin y en esta noche te doy gracias por tu amor, por tu bondad y por tus bendiciones. Por favor protege mi vida, la vida de mi familia y te pido que mañana me bendigas y guíes todos mis pasos por caminos llenos de paz, bienestar, alegría y prosperidad, como lo hiciste hoy. Hacer esta oración te permitirá acercarte a Dios en esta noche para darle gracias por el día que termina y para pedirle que sea Él dándote todo su amor, su guía, su prosperidad y su bendición en el día que está a punto de llegar. Descansa con confianza y despierta los nuevos días con alegría, pues Dios te ama y Él tiene cosas hermosas listas para tu vida, pues su amor y su bondad no conocen el límite terrenal. Amén. Muy buenas noches hermanos, gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión, que Dios nuestro Señor cuide sus sueños. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos para que oremos juntos. Hoy martes le pido al Señor que los bendiga para que pasen una noche colmada de bendiciones y tengan una bendecida mañana.